TV Red con el gentil hospicio de Rica Sur Presentan El Tiempo Hola, muy buenas noches, bienvenidos. Los invito a revisar el informe del tiempo para el día de mañana en nuestra región. Comenzaremos con la ciudad de Puerto Natales, que estará nublado con chubascos durante la mañana, variando nubosidad parcial para la tarde, con una temperatura mínima de 6 grados y una máxima de 15. El Parque Nacional Torres del Paine tendrá nubosidad parcial durante la mañana y la tarde, con una máxima que alcanzará los 15 grados. Para nuestros amigos de la ciudad de Puerto Natales, estarán con nublado y con lluvia durante la madrugada y con chubascos para la tarde, con una temperatura mínima de 6 grados y una máxima de 13. Visite nuestro showroom de Rica Sur Verco Center y podrá ver la variada cantidad de vehículos y disfrutar de una excelente atención con toda la experiencia que ofrece Rica Sur. Continuamos revisando el informe del tiempo para el día de mañana en nuestra ciudad de Punta Arenas, que se espera una mañana con lluvia y con cielo nublado y caída de chubascos durante la tarde, con una temperatura mínima de 6 grados y una máxima de 14. Puerto Williams estará nublado con chubascos débiles durante todo el día, con una temperatura mínima que alcanzará los 3 grados y una máxima de 13. Para nuestra Antártica chilena, el día de mañana estará cubierto con chubascos de agua nieve, con una temperatura mínima de 1 grado y una máxima de 2. La farmacia de turno para el día de hoy es Salcobran, ubicada en Boreas 683. El santoral para mañana nos recuerda a Elisa. Bueno, hasta aquí el informe del tiempo, si era en compañía de su canal TV Red. Y recuerde que TV Red, a partir de las 22 horas, está autorizado para transmitir programación para mayores de 18 años. Que descansen, que tengan muy buenas noches. Nos vemos. Con el gentil auspicio de Reca Sur, presentaron El Tiempo. Para Magallanes, ahora Reca Sur, división de vehículos usados. Vehículos de agencia, importación de vehículos americanos y europeos. También importación de vehículos desde Iquique. Venga a conocer nuestra amplia gama de vehículos livianos. Comerciales de transporte, carga y turismo. Además de camiones y ramplas y muchos más en las más diversas marcas y modelos. Sedán, hatchback, camionetas de trabajo, furgones, ramplas y camiones. Buses, minibuses, camper y motorhome. Para su mejor atención, un local más amplio y cómodo. Con una asesoría especializada en el rubro. Con ejecutivos que le darán una atención personalizada como usted se lo merece. Reca Sur, división de vehículos usados. Venga a conocernos a nuestro nuevo local ubicado en Croacia 1395. Venga a conocernos a nuestro nuevo local ubicado en Croacia 1395. Si estás dispuesta a cambiar tu luz. Los cortes de moda y entretenidos a diseños en colores que te llenarán de juventud. Las últimas tendencias. Salón Daniel Graglia. Lo mejor que te puede pasar por la cabeza. Ahora, junto al estilista Iván. Salón Daniel Graglia. Reserva tu hora al 224-1133. No sueñes tu vida. Vive tus sueños. Kia. Potencia. Calidad, seguridad y elegancia. En Automotriz Jordan Zona Franca encuentra los automóviles Kia. En sus diferentes modelos. Kia Sportage 4x2 y Kia Sorento 4x4 full equipo. Kia Carens con tres corridas andasiento para una mayor capacidad. Junto a los hermosos Kia Rio Motor 1.4. En modelón de dos y cuatro puertas. Vehículos benzineros y diésel con una garantía de tres años y mantención cada 15.000 kilómetros. Consulte por las diferentes opciones de pago. Automotriz en Jordan Zona Franca. También es Kia y Magallanes. 아니. LLEGA. 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 List Glgrownizar.